No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo busca No controles mi forma de vestir porque es total y a todos les encanta No controles mi vestir, no controles mi sentidos No controles mi vestidos, no controles mi sentidos ¡No! ¡No controles mi forma de vestir porque es total! ¡No controles mi forma de vestir porque es total! ¡Auto! ¡Ai, salimos a Valencia! ¡Auto! 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 Y controla mis deseos, y apunto los minutos, para ti mi propio récord, voy a vivir, me siento el cocheque, me siento triste, me asustes, mis sueños se desgastan, me dices de la vista, dime cuando, cuando, me quedaré quieta, ahora quiero, todo, en este momento, para mí. Oye a mil, beneficio ritual, odio descansar, porque quiero, a veces no me miras, sin tuyo, a veces no te veo. Oye a mil, en los tres vecinos, en el sitio de vivir, y lo siento, la música me tienta, la noche quema tanto, dime cuando, cuando, me quedaré quieta, ahora quiero, todo, en este momento, para mí. Oye a mil, beneficio ritual, odio descansar, porque quiero, todo, en este momento, y mañana, me invitas a un patino, todo, en este momento, dime cuando, cuando, me quedaré quieta, ahora quiero, todo, en este momento, dime cuando, cuando, me quedaré quieta, ahora quiero, todo, en este momento, ahora quiero, todo, en este momento, para mí. Y lo vayáis a dar todo, claro. Si, si. El sol dajo el dedo de un volcán, a solas con él. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán, a solas con él. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán, a solas con él. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán, a solas con él. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán, a solas con él. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La verdad, una muerte en él, con los males de Colán. La muerte en él, con los males de Colán. La muerte en él, con los males de Colán. La muerte en él, con los males de Colán.